A ver este vídeo, tenés pediculosis capitis, o sea tenés piojos, bueno es muy importante utilizar tratamiento dermatológico porque hay una medicación que se llama permetrina que es un antiparasitario que es importante que la utilicen para justamente no tener más piojos ni liendres y deben pasarse frecuentemente el peine fino, eso está muy bien Sí, inclusive se pueden generar dermatitis irritativas, es verdad, por el rascado, por las mismas liendres, se pueden generar puertas de entrada, infecciones, así que es muy importante que higienicen su cuero cabelludo Ahora sí, muy bien, sin piojos, adiós A ver esta rutina, bueno, va a usar un desmaquillante a base de aceite Acuérdense que solamente para pieles normales a secas y tu piel es mixta o grasa no te conviene porque te pueden salir granos Luego un gel de limpieza, pero usen un algodón para desmaquillar, si no la limpieza no está bien hecha, quedan restos de maquillaje Un tónico, un contorno de ojos para ojeras pigmentadas, ok, pero es un poco aceitoso, pueden salir quistes de mil y una Ay, la espatulita nos faltó para el contorno de ojos Bien, un serum, ok, poca cantidad, demasiado serum a base de aceite, por eso muchas veces salen granos y tienen puntos negros y comedones A ver, y ella dice que el ácido glicólico de día y de noche, no, el ácido glicólico solo de noche porque es fotosensibilizante y te puede irritar Y tiene una mascarilla de arcilla y un peeling, bueno, pero no siempre A ver, Maglín va a acomodar su cajón Ah, no Maglín, yo los recibo, no te preocupes, yo te ayudo a vaciar ese cajón Me acuerdo todavía el día cuando dijo, voy a empezar a regalar mis mascarillas porque tengo demasiadas Hola, acá está tu amiga Dani, regalamelas a mí Me encantan todas esas mascarillas Bueno, sí, ya sabemos que mejor son las que vienen en el envase porque no contaminan Pero mirar no le hace mal a nadie, pasquis Son divinas esas mascarillas, encima tiene toda la formita de animalitos, de princesa Ay, es mi sueño, adiós A ver este video, muy bien, rutina de skin care, comienza atándose el pelo, muy bien Si tiene flequillo, usen una vinchita o una villita como ella, perfecto Ay, los deditos, es mejor con una espatulita para no contaminar el dermolipador ni ningún producto El gel de limpieza muy bien, pero si tiene ácidos recuerden que no va ni en párpados ni en labios Un hidratante en gel, muy bien Un patro utilizable ¿Qué se va a poner? Ay, las banditas esas no me gustan tanto, sinceramente Pero bueno, si son de arcilla están bien Nada que sea demasiado astringente ni que tironee Contorno de ojos, no, ven, por eso no están bien No, eso no va Lastima la piel, exfolia, puede manchar tu nariz Solamente arcilla y con una espatulita muy suave Es lo que sucede Hidratación, muy bien La mascarilla, perfecto Ay, ¿cómo va? ¿Alguien le puede regalar una espátula, por favor? Sella con una crema ¿Qué tema? No va en los contornos, las cremas ¿Qué pasa con las uñas? ¿Qué pasa? A ver, este video se va a comer una pal... Perdón, un aguacate, pascalitos, no se enojen ¿Complicante? ¿Qué? Una gaseosa, una soda en la cabeza ¿Pero qué le haces a tu novio? Ay, encima lo he ver Ay, no te lo puedo ver lo que le estás diciendo Cosas caseras ¿Cómo puede ser? No, 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 no Se va a quedar sin piel Se queda sin cara, sin cuero cabelludo Y encima le pones una mascarilla arriba No se entiende nada de lo que dice A ver, hidratación de labios, contorno de ojos Y sella con una crema Bueno, despacito, ok Esta rutina me gusta porque hacen las cosas muy bien Espumita, muy bien Moja la cara, pone un serum Y... Bien Ahora va a generar más espuma todavía Para poder comenzar a rasurar Perfecto Hacia abajo Una rasuradora reutilizable Siempre hacia abajo No en sentido contrario del pelo Porque se encarna Como el pelo crece en esa dirección Hay que rasurar Hagan mucha espuma como en este caso Mojen bastante la piel Usen agua tibia Y luego agua termal y un hidratante Nunca afeiten en seco Muy bien Hidratación Perfume no, por favor Que irrita Adiós Pasquis Les dejo una recomendación Acné nódulo quístico No pierdan el tiempo con estas cosas Es indicación de isotretinoína Lo único que van a lograr haciendo esto Es dejar puertas de entradas Que se sobreinfecte la piel Que el acné no mejore Que queden cicatrices y manchas No pierdan el tiempo, pascalitos Ni siquiera con cremas Acné nódulo quístico Tienen que tomar medicación A ver Siempre me preguntan por esta maquinita La verdad es que no suelen recomendarla Fíjense como deja la piel Como la estira Lastima el colágeno Si tienen puntos negros Tienen que usar esas cucharitas Que ayudan a retirar los puntos negros De manera suave Pero no esto que lastima la piel Estoy acá con el bebito Y se mata de la risa Así que no lo recomiendo Sí, siempre cosas suaves Sobre la piel Nada que lastime Ni que estire demasiado ¿Qué se pone? Un producto para limpiarla Me quedo sin palabras ¿Pero qué hace con esa piel? Y el barbijo también, mujer A ver ¿Pero por qué se ponen tantas mascarillas? ¿Piluf? Ya con una te arranca el alma y los pecados Encima necesitas ponerte cien Ay, pues que etiquétenme cosas que son lindas para la piel Por favor ¿Cómo te lo vas a sacar? A ver Ay, gracias por etiquetarme en esto Porque me encanta el color violeta Un paz Una mascarilla Florence Ah, y el de Rihanna Me encanta Guau Cuantos dermocosméticos hermosos Desde el de limpieza Una crema humectante Tónicos Ay, me da pena que lo baste Pero es todo muy hermoso A ver Ah, muy violeta quedó Me encantó Bueno, está bien Sí, me gustó este No importa si se desperdicia tanto Porque son productos específicos Así que Hermoso A ver Uy, te querés destapar la pelada Te soltaste el pelo hoy Melena Rutina de skin care de la peluca Muy bien Espuma de limpieza Te enjuagás Y ahora haces una espumita facial Muy bien Bastante cantidad Ok, me gusta cuando me etiquetan en estas cosas Hay que cuidar la peluca Bueno, te vas a rasurar Eso después se va a generar mucha foliculitis No te afeites hacia abajo Afeitate en el otro sentido Del crecimiento del cabello Porque eso después Mira, hay una parte que ya te cortaste ahí, eh Hacemos música con la rasurada No, ¿qué te pones? Ay, Dios mío, lo que debe arder eso Y una crema humectante Listo Tapada la pelada Veamos esta rutina de skin care Me preguntan mucho por ese serum Es un serum de The Ordinary Que es exfoliante Tengan cuidado Piles jóvenes Menos de 20 años Porque puede irritar Y no lo usan Si tienen rosácea Siempre bajo supervisión médica Una mascarilla hidratante Un serum Aceite de limpieza Solo para pieles secas Anormales Masaqueador Una mascarilla hidratante Sellamos con una crema Relajante la rutina Recuerden utilizar espantulitas siempre Hidratación de labios Ok, me gusta cuando prenden pelas Para hacer la rutina de skin care Si se trata Si te trata